¡Me distrolla! ¡Me distrolla! ¡Me distrolla! ¡Me distrolla! ¡Me distrolla! La 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 y la la, lo quiero gozar Álvaro Angulo y Jairo Galeano en Chiriguaná Música No me importa la Supremo de dar Eso quiero rezar No quiero pasar La 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 y la la No quiero pasar 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 El que critica sufre El que critica llora Que Dios me lo disculpe Yo no le paro El que critica sufre El que critica llora Que Dios me lo disculpe Yo no le paro Y no le paro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.